¡SALUDOS! ¡SALUDOS! ¡SALUDOS, MI GENTE! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué alegría, qué alegría estar con ustedes! ¡Qué alegría llegar hasta su hogar a estas horas ya del día en que llegamos ahí a casa para comenzar a preparar este descanso! Y Academia de Padres abre sus puertas en esta planta televisora, Televida, el canal católico de la familia. El aplauso nuevamente, por favor, para toda mi gente bella en las diferentes comunidades, en las diferentes provincias a las que llegamos allá, donde usted se encuentre. Y nuestro saludo, nuestro abrazo para usted y la familia. ¿Dónde están los muchachos que están de vacaciones en estos días? Se están disfrutando muy probablemente de sus vacaciones. Así es, acompañándole en estos meses, por ahí viene Agosto con sus temas y con él, el inicio de la clase. Pero ahora toca disfrutar y estar allí con nuestros chicos. Recuerde, recuerde usted que siempre, siempre se puede poner en contacto con nosotros. ¿Estamos en vivo, Alex? ¿Verdad que sí? Sí, señor. Estamos en vivo allí en nuestra página web, la página de Televida, televida.org.do. Búsquela rapidito y ahí en la sección en vivo. Envíenle el link a todo lo que ustedes puedan, al grupo de su familia, allí a personas que probablemente le haga mucho bien este programa. Y sobre todo este que vamos a tener como tema central, algo de preocupación constante para nosotros en casa. Y es el tema de la nutrición. Señores, vamos a hablar de nutrición, cómo acompañar bien a nuestros hijos en este camino tan difícil que muchas veces se nos hace de la nutrición. Si usted tiene preguntas, si tiene inquietudes, dudas sobre este tema, prepare su teléfono ahí. Porque vamos a abrir los teléfonos con un especialista que está por ahí con nosotros ya. Ustedes lo van a conocer, lo van a ver en breve. Uno de nuestros profes, como le decimos a ustedes aquí, a nuestros invitados. Nuestros profes para que nos acompañen en esta academia. Recuerden, búsquelo allí, acá en televida.org.do, pero también en Instagram, como siempre, estamos allí. Academia de Padres TV. Allí verán nuestros invitados y muchas sorpresitas por ahí. Igualmente, en el canal de YouTube, miren, en el canal de YouTube de Televida, usted va a encontrar todos nuestros programas allí, los pasados. Busque ahí Academia de Padres con todos estos temas riquísimos que hemos estado compartiendo a lo largo, Alex. 10 años, 10 años, recuerden que este es el año, lo vamos a celebrar, este 2024 es el año número 10 de este hermosísimo programa que se llama Academia de Padres. Y lo vamos a celebrar, por ahí hay muchísimas actividades que también queremos compartir con ustedes y que se unen a esto. A ver, miren esta, esto es mañana, atención, nuestros amigos queridísimos del Centro de Investigación y Ciencias de la Familia allí en la Universidad Católica Santo Domingo. Tienen este webinar mañana, siempre están activos, Marta Arias, están activos nuestros amigos del Centro de Investigación y Ciencias de la Familia. Esta vez el tema, cómo cultivar una buena salud mental. Allí la doctora Carmen Castro va a estar con nosotros compartiendo toda su sapiencia, su sabiduría. Ahí está, más información, llame allá a la universidad al 566-1442, usted llama allá al centro. Y ahí está, mírenlo ahí, así, la palabrita que más nos gusta, gratis, sí señor, así mismo, eso es gratis para usted en la familia. Aprovechese este hermosísimo webinar mañana, 17 de julio, 8 de la noche, ahí está el link de la reunión. Más temas, miren los campamentos, el campamento, ese es el campamento de Vida Kids que vamos a tener, señores, no lo podemos perder. Mírenlo ahí, eso le incluye, miren, primero el campamento es del 9 al 11 de agosto, de 8 a 5 de la tarde, ese fin de semana, esos días. Transporte, ida y vuelta, desayuno, almuerzo, merienda y demás. Con edades, las edades 7 a 16 años, miren, eso va a estar en el rancho colonial. Allí vamos a irnos, miren la foto ahí, qué bonito, están por ahí. Hay sorpresas, hay papá, hay sorpresas, nos han dicho por aquí, que si usted llama al 809-685-4100 y avisa que usted quiere ir para el campamento, hay una oferta para los padres, recuerden, hey, los padres, señores, atención papá, atención madres, por ahí viene el día de los padres, no se les olvide, no se les olvide, sí, todavía está el día de los padres, sí, señor, eso, pues, si usted llama, hay especial para eso, para que a su papá también ahí se meta en ambiente, así es que ya ustedes lo saben, el cupo es limitado, queda muy poca gente, hay muy pocos cupos para ello, así que anímense, nos vamos para el Family Fest, sí, señor, esta actividad que vamos a hacer en Cefijufa, allá en la Juan Pablo II, nos vamos todos para allá este 21 de julio, a partir, eso es ahora, a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar todo el día allá, vamos a compartir muchísimas cosas, un día inolvidable, lleno de espiritualidad, juegos y diversión, allá vamos a estar el equipo de Academia para compartir con ustedes, así que de esa cita, a partir de las 9 de la mañana, allá en Cefijufa, con esta hermosísima actividad, bueno, esto es Academia del Padre, usted me preguntó por ahí, ya preguntaron, sí, ¿dónde está Denise? que no está al lado de Franklin esta jornada, ella está por ahí, ahorita vamos a tener, a compartir con ella, ha tenido un día hoy así, de esos especiales, pero ella va a estar con nosotros en breve, y aquí le tenemos, miren, De Fe, ustedes lo conocen, De Fe, este grupo maravilloso de nuestra iglesia, este ministerio que cantan bellísimo, tienen una nueva canción y un nuevo video, y lo vamos a ver aquí, vamos a compartirlo. A ti sea el honor. El honor sea para ti, así mismo, a ti sea el honor aquí con De Fe, en Academia de Padres. El abrazo para usted, nueva mes, y en breve vamos a hablar de cosas muy interesantes, tema central, nutrición. Venga. Me salvas, te diste vida nueva, y en mí ya no hay más cadenas, ¿cómo no enamorarme así? Con la cruz subiste hasta el Calvario, para hacerme libre del pecado, y en mí ya no hay más cadenas, solo tú harías algo así por mí, me amaste hasta el dolor. Y hoy, yo te canto esta canción, te doy lo que soy, mi adoración, yo te entrego mi amor. Y hoy, yo, con mis manos te alabaré, yo te ensalzaré, glorificaré, por siempre adoraré. A ti sea el honor. A ti sea el honor. ¡Gracias! 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 Emosa! Esto es lo que noselect die. Continuamos aquí, Academia de Padres, por Televida. Señoras, miren, atención a todos mis amigos de la Renovación Carismática Católica, Nos siguen muchísimo aquí en el programa Hoy tenemos a dos dignos representantes de la renovación Que vienen a contarnos, vienen a traernos información de mucho valor Sobre el encuentro nacional que vamos a tener ya Vamos a tener prontito ahí Y bueno, nos acompañan de ese núcleo animador a nivel nacional Mirenlo aquí, se lo presentamos así rápidamente A José Luis Lozano Y nos acompaña Julieta Julieta, su apellido es Juliana de Jesús Mírenlos a ustedes aquí Vienen ellos a informarnos del encuentro Primero bienvenidos a casa, bienvenido a Academia de Padres Y nos da muchísimo gusto que estén con nosotros Gracias por esa comida que nos da, ¿verdad? La Academia de Padres Y estoy feliz porque me siento como en mi casa Si o no sentimos Sí, justo, esta es la casa de la iglesia de la renovación nacional Y justo, estamos aquí para eso Para que todos los temas que tienen que ver con la iglesia Lo traigamos acá Y díganos, ¿cómo está la renovación? Cuéntenos, ¿cómo está ese movimiento? En los diferentes lugares donde hay presencia fuerte y significativa Bueno, podemos decir que la renovación tiene presencia a nivel nacional Correcto En todas las dioses sí tenemos lo que son los equipos dioses sanos Que están formados por cinco personas A veces seis, digo a veces seis porque necesitan un asesor espiritual Hay algunas dioses sí que no lo tienen Pero tienen sus equipos Tienen sus equipos sedes, sus equipos parroquiales Y el fuerte de nosotros que son los grupos de oración Exactamente, correcto Sí, y es decir que estamos a nivel nacional Estamos dando este servicio para la gloria de Dios Y sirviendo a la evangelización donde quiera que estamos Así es Y sirviendo, exactamente Hemos tenido una historia, ¿verdad? De estos encuentros Porque no empezamos Estamos aquí para presentar El décimo primer encuentro nacional de la renovación Que será el 18 de agosto Aquí tenemos la información así general del encuentro Que lo vamos a tener Y a ver, ¿cómo va ese encuentro? ¿Cómo se ha ido moviendo? Este ya es el número 21 No, este es el número 11 El número 11, sí, decimos primero El número 11, exactamente Sí Hemos empezado desde el año 2023 Eso es como un recuento histórico Sí Primero, en junio, se celebró un encuentro de dioses sanos Que se celebró en el año 2021, en junio Hemos tenido dos Un encuentro de Pentecostés Que también fue en junio Y después hubo un regional Encuentro arquidiocesano y diocesano Es decir, hubo tres encuentros regionales Con un tema de todos somos uno Se celebró en agosto de 2023 En Santiago, en la parte norte Y después en agosto Nos fuimos a la región este Este En Higüey En Higüey Y después nos fuimos a la región sur Es decir, con un recuento Esos tres con el mismo tema Todos somos uno Para llegar ahora a agosto Con un lema Que está en hecho capítulo 1, versículo 8 Y recibirán el poder del Espíritu Santo Ese lema Ya tú puedes ver que es un recuento Desde el año 2023 Y finalizamos ahora en este mes Que se aproxima Y estamos aquí para verdad Invitar a todo el país Ya que tienen Somos uno Y verdaderamente nos sentimos felices Porque ahí en ese encuentro Vamos a recibir el poder El poder del Espíritu Santo Y yo quiero que tú y yo Y todos los que estamos aquí Recibamos ese poder Para poder evangelizar Para poder empoderarnos De la misión Porque nacimos para eso Para una misión Y aquí el Espíritu Santo va a llegar Ese día El 18 Es decir, que nadie puede quedarse Es decir, que podemos irnos Para el centro de Bolívar En el estadio En el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte Ahí va a ser el encuentro En el pabellón de Bolívar Exactamente En el pabellón de Bolívar Ahí vamos a encontrar La entrada es gratis Todo gratis Donde estará una serie de invitados Nacional e internacional Es decir, que ahí va a haber Obispos Sacerdotes Diácono Y todo Todos los misioneros De la iglesia católica Es decir Y los que no son también De la iglesia Efectivamente Sí, sí Efectivamente Ahí, bueno Es muy fácil llegar Usted puede llegar en el metro En un carro público En un carro privado Porque hay parqueo En todas las áreas Del centro olímpico Algo interno Y usted puede llegar Y si así lo desea Participar Así es Pero vamos a ver Porque allí va a estar Que no va a caber un alma Y cómo hacer Para la entrada Es a través de los grupos De las comunidades O yo llamo Y me reservan entrada Cómo hacer Cuéntenos esa parte Es un evento abierto Nosotros estaremos ahí Tendremos El ministerio de acogida De logística Que estará acogiendo A todo Y colocándolo Llevándolo A colocar a sus asientos Así que por eso No se preocupe Sí, señor Y que además Bueno, el pabellón Tiene aire acondicionado Sí, tiene aire acondicionado En este tiempo de agosto Así, ese calorcito Pero ahí va a estar Bastante agradable Y cómodo Ahí para pasarnos El día completo Allí Así es Vamos a tener Carpa de oración Vamos a tener Están de libros Católicos Y vamos a tener También Están Para la comida Perfecto Es decir También tenemos Esta actividad No solo lo hace La renovación Carismática Católica Si no tenemos También El chari ¿Verdad? Sí El chari es un organismo Que fue creado En el 2015 Cuando visitamos En Roma Con el papa Que fuimos a celebrar Los 50 años De la renovación En el mundo En ese gran jubileo El papa dijo Que él Quería Que la renovación Fuera una Y entonces Creó lo que es El chari ¿Qué es el chari? Es el servicio Nacional de comunión A donde están Todas las expresiones Carismáticas Todas aquellas Comunidades Por ejemplo El siervo de Cristo vivo Comunidad De la visitación Padre Fantino Entre otras más Cuerpo de Cristo Todas esas expresiones Que dicen Gloria a Dios Aleluya Ahí estamos También estaremos juntos En ese gran encuentro Este encuentro Nosotros tenemos Por meta Y por objetivo Que la persona Tenga un despertar ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo De Dios No podemos hacer nada Jesucristo no lo dejó Dijo No se preocupen Que yo me voy Pero no lo voy a dejar solo El Espíritu Santo Nuestro gran compañero Y queremos que haya Un despertar No solo Nada más A través de la renovación Sino de toda su iglesia Porque todos somos uno Bendito sea Dios Ahí Perdón que Sí, sí, adelante Ahí en esa actividad Vamos a tener Mucha adoración ¿Verdad? Mucha música de adoración Prédicas y conferencias Muchas danzas de arte Para evangelizar Y al final Tendremos una misa De acción de gracia Por ese evento De verdad Que hemos tenido Y es un regalo Para toda la comunidad Y para todo el país Es decir Que ese regalo Es el Espíritu Santo Derramado En nuestro corazón Excelente, excelente Vamos Hay algo que quiero decir A ver, cuéntanos Y es que ese evento Es abierto No solo es para la renovación La renovación Lo está organizando Y Pero es para Todos Los cristianos Para Hasta para el que no es cristiano Que vayan a A recibir Tendremos Dos Tres grandes Predicadores De nuestra iglesia El tema central Que es Y recibirán El poder Del Espíritu Santo Estará a cargo De Monseñor Víctor Masaya Nuestro querido Monseñor Víctor Por supuesto que sí Bueno, pues miren Recuerden Recuerden la fecha A ver 18 de agosto 18 de agosto A partir de De las 8 Hasta las 4 8 de la mañana 4 de la tarde Ahí tiene usted Toda la información Algún teléfono De contacto Para ampliar información Que el que quiera En las redes sociales De la Casa de la Renovación Pueden buscarlo Sí Bueno, pues ahí está Ahí está el mensaje dado Queda abierta la puerta Para seguirnos Enviando información En las previas Y que después vengan A contarnos también Con imágenes De qué pasó En este maravilloso encuentro Así que está el compromiso De ustedes Muchas gracias Y decirles a todos Que como decide Nuestro gran hermano Que nos ha invitado Es fácil de llegar Pueden ir en bicicleta En motocicleta En guagua Vehículos En todo Pero vayan Porque recibirán Como dice la palabra Los cojos andan Los ciegos ven Los muertos resucitan Te esperamos Te esperamos allá En el centro olímpico Nosotros vamos a continuar Porque por ahí viene Otra entrevista interesante Vamos a formarnos Vamos a hablar de nutrición Tenemos un doctor Que nos va a ayudar A prepararnos A sacar cosas interesantes Para que nuestros hijos Mejoren este tema De la nutrición Señores que tanta falta Nos hace No se vaya Quédense ahí Porque nosotros Continuamos aquí En Academia de Padres Familia Gracias Gracias por venir Gracias a ustedes Continuamos Gracias Franklin Venga Muchas gracias Señores Aquí estamos Y muy bien Acompañado Con nuestra La doctora Denisse Que te hemos traído Con tu atuendo de doctora Pero bien Excelente Aquí estamos Y hoy Con un temazo Un temazo Para compartir Con toda la familia Denisse El tema de la nutrición Que tantas situaciones Nos pasa Y nos deja en la casa Así es Así es Y ya tenemos Verdad El teléfono disponible De casita Ya sabe 809-685-411 El tema de hoy Está buenazo Nosotras que siempre estamos Verdad Mamá y papá Con la mano en la cabeza Con el tema de la nutrición Que van a comer Si mi hijo está bien alimentado Que tanto puede influir Lo que come En su aprendizaje diario Pues usted Tiene el momento Verdad Para poder disfrutar Este tema Junto a nosotros Y por supuesto Hacer sus preguntas Yo voy a anotar Y todo Y voy a pedir Que por favor Cuando graben este Porque todos los programas Se graban Que me los guarden Que me los guarden Verdad Así que vaya Anotando Sus preguntitas Y aprovechemos Al doctor Que tenemos El día de hoy Aquí Un doctor Con una Super especialidad En diabetes Una especialidad En nutrición Señores Totalmente capacitado Para hablar El tema De hoy Correcto Tenemos por aquí Al doctor Antonio Contreras Que está con nosotros Mirenlo Hay un joven Especialista A quien Damos un aplauso Por favor Aquí todos De bienvenida Y un gusto Tenerle Doctor Por acá Que bueno Y gracias Por aceptar La invitación A compartir Todo esto Buenas noches Primero Gracias por la invitación Es importante Eso que dicen Tener la mano En la cabeza No sabe Que hacer Con la alimentación De los niños Porque Vamos a empezar Porque los niños No tienen paladar Lo que para nosotros Es algo que puede tener Un sabor muy importante Muy interesante Los niños tal vez no les gusta Que es la comida Más elaborada Correcto Tiene un paladar Más básico Eso hay que tenerlo pendiente ¿Por qué? Porque por eso Que ellos prefieren La cosa O dulce o salada Ellos no tienen que ver Porque la deglución De ellos Nunca va a ir A más profunda Ellos van a ir A lo básico Por eso casi siempre La comida Digamos que es chatarra Tiene los sabores Tan alterados O es muy agria O es muy dulce O es muy salada Porque el público Clave Son los niños Teniendo esto pendiente Tenemos que saber Que los niños Siempre nos van a pedir Las cosas que no le convienen Y no es por un asunto De malcriadeza No es por un asunto De falta de educación Es que para eso Fue que el mercado Se preparó Nosotros no nos criamos Con nada de eso Y si era Era muy mínimo Ahora el mercado Está saturado De esta comida procesada Y esos sabores Son para mantener Al niño cautivo Comiendo constantemente De eso Porque es un público De alto consumo Come más que el adulto Y entonces Por eso se hizo Hay que tener eso pendiente Antes de cualquier cosa Su niño no es malcriado Su niño no es que No quiere comer comida saludable Es que La comida mala La prepararon para eso Para que se la coma En grandes cantidades Eso hay que tenerlo pendiente Excelente Y así mismo doctor Como desde casa Bueno Podemos De alguna manera Batallar con esta realidad Que tiene detrás Todo un marketing Que tiene detrás Que tiene detrás Unos recursos enormes Para poner A disposición de esto Y que justamente Comencemos a actuar Como Están incitándonos A que actúe Hay que empezar Hay que empezar por ahí Y va a sonar Difícil ¿Por qué? Porque muchas veces Compramos por practicidad Compramos un paquete De mucho jugo Esa es una realidad Compramos un paquete De mucha malta Yo levanto la mano Y digo Soy de los Compramos un tarro grande De jugo en polvo Y eso nos vuelve La vida más práctica Pero el niño Tiene acceso A ese tipo de comida Todo el tiempo Yo siempre voy a poner Por ejemplo La sociedad actual Ahora se nos dice mucho Que lo que antes era malo Ahora es bueno Así que se nos está vendiendo todo Y ustedes saben De lo que hablo Sin entrar en detalles Y así mismo Con la alimentación Nosotros no comíamos Nada de eso A menos que fuera Un cumpleaños O se salieron Un fin de semana No era lo habitual Entonces porque ahora Lo volvimos habitual Antes de esa era comida Que la considerábamos mala Sigue siéndolo No la compra en grandes cantidades Porque si eso es lo que hay que comer Eso es lo que se va a comer Si usted es un niño Va a un supermercado De esos que venden En grandes cantidades Y compra Muchas papitas Muchas galletas Eso es lo que el niño va a comer Comprele fruta Si le da hambre Y lo que hay es fruta En la nevera Va a tener que eventualmente Comer fruta El niño no debe manejar dinero Que esa es otra Que se nos Por la misma practicidad Y a los niños pequeños Le estamos dando dinero Para el colegio Que él va a comprar El refresco La empanada El pedazo de pizza La papita Lo que haya en la cafetería Entonces Eso Hay que controlarlo Volver a las raíces nuestras Prepararle su lonchera Al niño Y tratar de incluirle fruta Cinco veces al día Tres piezas de fruta Al día Así que debe ser En esa etapa Y enseñarles a los niños A comer de todo Porque al final del día El niño no va al super El niño no es que selecciona Los alimentos Si nosotros como padres Nos responsabilizamos Desde pequeños A enseñarle a comer de todo Van a comer de todo Porque así nos criaron A nosotros Y eso es importante Tenerlo pendiente Usted quiere que su niño Coma variado Prepárele comida variada Enseñele a comer Y tenga menos opciones Que usted no quiera Que él consuma en la casa Y usted va a ver Que eso va a poder cambiarlo No tan fácilmente Pero son los primeros pasos Que hay que hacer Bien Bien Nos recomienda usted doctor ¿Verdad? Que cosas Lo que no se compra ¿Verdad? No se consume Y nosotros siempre estamos Tratando de gestionar Un poquito La canasta De la casa La compra de la casa Y todo esto Entonces Desde mi experiencia A veces resulta Cuando uno tiene Como un menú elaborado Bueno Voy a desayunar Tal y tal cosa Entonces en casa Debe haber esto Y esto Para la mayor parte De los desayunos ¿Qué sería Un desayuno básico O un almuerzo O una cena De las cosas ¿Verdad? Que yo pueda tener En las que pueda resolver En casa Y entonces Que también Sea lo más saludable Posible O alimenticio No sé si se pudiera Decir de esa manera Para mis hijos Y en mi caso También para mí Para toda la familia Yo siempre voy a decir Enseñale al niño A comer víveres Porque somos una isla Agropecuaria Nosotros tenemos acceso Que aunque tal vez Nosotros como estamos Acostumbrando No nos damos cuenta Hay estados Por ejemplo En Estados Unidos Que tú no tienes acceso A ni a la mitad De los víveres Y los vegetales Que nosotros tenemos aquí Déjale víveres Por la mañana Antes la gente Desayunaba todos los días Lo mismo Y no pasaba nada Digo, repito Hay que volver a las raíces Un buen desayuno Víveres Huevo Queso Del que usted quiera Que el niño lo necesita No estamos tan habituados A comer carne en la mañana Pero si usted puede ponerle Algo de jamón Algún tipo de embutido Que no tenga mucho sodio Porque tampoco vamos A poner el niño a dieta No es la idea Pero variarlos Su tortilla de huevo Incluirle los vegetales también Esos son desayunos prácticos También Si se va a usar pan Que no sea siempre pan blanco Porque el pan blanco Sabemos que Aparte de que tiene Sus temas Que a los niños Que sufren de estreñimiento Lo empeora Tiene temas con el azúcar También hay que entender Que el pan blanco Se disuelve Y se diluye Y se metaboliza más rápido Por eso el niño A media mañana Te le va a dar hambre de nuevo Porque eso no es un alimento Que sostenga realmente Exactamente Entonces tenemos que tener Eso pendiente Y algo Que el dominicano Tiene que dejar de hacer Urgentemente Es acompañar Todas las comidas con jugo Eso es algo Que nosotros hacemos mucho Que no es lo correcto Porque eso Trae A problemas digestivos Y hace Que se asimilen más rápido También los alimentos Y el hambre vuelva más pronto Correcto Que es grande cantidad De azúcar Y nuestra comida Franklin Nosotros que comemos siempre Nuestra arroz Nuestra bichuela Nuestra carne Esa comida está perfecta El problema es que nosotros Tenemos que porcionar No puede ser Que la mayor parte Del plato Sea arroz Cuando los carbohidratos Es lo que menos necesitamos En ese momento Si nosotros porcionamos Menos cantidad de arroz Por ejemplo Porque es lo más práctico Aumentamos la cantidad De ensalada Que eso se ha perdido mucho En la mesa dominicana Que eso era propio antes Y aumentamos la cantidad De proteína Una pieza de carne Para media libra de arroz Que es lo que habituamos Va a ser más práctico Va a ser algo Que va nutriendo A las personas Y que no se sale Del menú diario Pero es La distribución Del plato El problema La bandera es Fabulosa Fabulosa Ahí están los tres grupos Principales Pero nosotros Lo distribuimos mal Tu ves que la gente Se pone la loma de arroz Y una pechuga Y un cosito de ensalada Para verla Porque tampoco No es que se la comen Y para adornar Entonces así no se puede Así no se puede Señora Ya ven ustedes El doctor Antonio Contreras Con nosotros acá Usted tiene el teléfono De esta casa El 809-685-4100 Toma ese teléfono Y esa problemática Que tú estás pidiendo Compártela Consulta Pregunta aquí Al doctor Y estoy seguro Que todos vamos A salir Beneficiados De quizás De esa problemática O de esa estrategia Que usted Está realizando En casa Así que ya usted lo sabe Esperamos su llamada 809-685-4100 Y doctor Con mucha frecuencia Se nos está dando Esta temática No quieren comer La habichuela No nos quieren comer La carne La ensalada Es una lucha Bueno tú Me has contado De la lucha Para que se come La ensalada ¿Qué hacer entonces? A tratar de que haya Esa presencia siempre O como hacemos Hay que ofrecerle Cada vez más Al niño El alimento No se le puede poner A pasar hambre Porque no es la idea Claro Pero tampoco Que pasa mucho Ah, él no come tal cosa Yo voy a preparar algo Fuera de lo que preparamos Si usted consiente Al niño así Eso va a ser un adulto Que va a tener Muchos problemas Y se lo digo Porque yo tengo pacientes Yo no veo niños Menores de 9 años O son ya de esa edad Tienen adelante adultos Que no comen nada Que no comen fruta Que no comen vegetales Que no comen víveres Porque en su casa No le enseñaron Y eso es un problema De por vida Adultos que no comen nada Pasa mucho trabajo Porque es muy específico A la hora de comer Y tiene mucha deficiencia O está en sobrepeso O está en bajo peso O tiene algún trastorno Porque nosotros somos Un ente omnívoro Comemos de todo Porque necesitamos de todo Y si no lo comemos Desde temprana edad Y nunca aprendemos Eso es un paciente Que va a tener Va a pasar mucho trabajo Entonces prefiera mejor Pasar trabajo con el pequeño Ofreciéndole todo Teniendo variedad Y negociando Con los niños Hay que negociar Mira, tú te comes eso Y tal vez te pueda comer Algo de lo que te gusta Más tarde Y hacer ese tipo de rejuego Pero no rendirnos De que, ah, no, no come eso Va a comerle unos fritos Con salami No Porque entonces nunca va a aprender Va a siempre comer lo mismo Eso no hago Pero muchas Qué es esto Pero una Ah, es así mismo es Y si hay una abuela en la casa O si hay una abuela Que lo está criando Saluda a las abuelas Esas son las que más fácil Le hacen su rejuego Con otra comida Y eso no ayuda al niño Claro Bueno, nos ha tocado Porque, verdad Nosotros que estamos En ese proceso Que también, verdad Educar un hijo Es una tribu Es una comunidad completa Que aporta, verdad Al crecimiento de este niño Y empiezan Y en mi tiempo Hasta que uno no se comía Ese plato No se paraba de la mesa Y entonces uno aquí Con crianza respetuosa Ayudando a este niño Que surja Que haga un montón de cosas Y tenemos un reto en casa Porque nos preocupa Pero la vida Franklin Va tan rápido Y como bien había dicho el doctor A veces elegimos cosas Que se nos haga más fácil Ah, bueno Un juguito de cajita Un de sobrecito Un snack que venga de una funda Y ya la lonchera está lista Entonces, bueno Pues uno De verdad También este ritmo A veces que llevamos A veces mamá y papá Fuera de la casa No podemos cumplir A cabalidad El poder hacer esto Y bien nos ha dicho Que elegir cosas correctas Bueno, pues nos evita Nosotros estar comiendo Tanto ahí barato Eso es así Eso es así Señora, quisiéramos escuchar De ustedes Esas estrategias Que están ustedes utilizando O sus inquietudes También para el doctor Así que Línea abierta Para esa conversación Que podemos tener A ver, doctor Denise Mira, en Camerino Me preguntaban Sobre los refrescos Ay Cuéntenos ¿Qué pasa con el refresco? A ver Y siempre Perdón porque siempre Traigo a colación El tiempo anterior Pero es una realidad Se bebía refresco En los cumpleaños Sí O el domingo Antes de las tres películas Que daban los domingos En mi casa Solamente era el domingo El domingo Y era un litro Para la familia completa No era que usted Pasa ver el día Bebiendo refresco El refresco es parte De que tiene Grandes cantidades de azúcar Y nuestro favorito Que es el refresco de cola Tiene por porción Toda la azúcar Que tú necesitas por día O sea Si tú te ves un refresco Del de cola Que es el que más azúcar Tiene por lo general Eso te cumple Con el requerimiento Diario Completo de azúcar O sea Ya tú No pudieras Comer más azúcar Ese día Días Estamos teniendo datos Nacionales De que la diabetes Y la prediabetes En adultos jóvenes Y en niños Está en un 40 Un 50% Estamos hablando Que de cuatro niños Uno o dos Pueden tener diabetes Actualmente Y la están desarrollando Por estos malos hábitos Principalmente Por las bebidas azucaradas Sin mencionar Problemas de De hiperactividad Y la doctora Puede hablar también De caries Que los problemas De caries Son muy peligrosos En niños Porque te pueden Desarrollar Trastornos Gástricos Todo es una cadena De eventos El aprendizaje De alguna manera También sale afectado Entonces Un niño hiperactivo Es un niño Que no va a captar Igual en el colegio No va a retener Igual la información No le va a prestar La misma atención Entonces estamos hablando Que por problemas De alimentación Podemos tener problemas Conductivos a largo plazo Y eso hay que tenerlo Muy pendiente Porque vemos al niño Ah, que él no se está tranquilo Ah, que él molesta mucho Ah, que él se mueve mucho Pero si tú me le estás dando 40 gramos de azúcar Cuando es lo que debe consumir Menos de 20 por día Ese cerebro Todo el tiempo comiendo Va a estar rápido No va a querer dormir La siesta No va a querer estar Tranquilo Te prenden una televisión En la tablet En el celular Al mismo tiempo Y es por eso Muchas veces No digo que no pueda haber Un trastorno Que claro que los hay Pero en la mayoría De los casos Es por la alimentación Por esa gran cantidad De azúcar Que le estamos dando A nuestros hijos Usualmente el tema De los refrescos Diría Y estos juguitos Y todo eso Viene mucho para la opción No solo en los cumpleaños Sino como un snack ¿Verdad? Vamos a parar aquí La preguntita Pues tenemos una llamadita A ver Hola, buenas noches ¿Quién nos habla? Sí, buenas noches Placer saludarle Bienvenidos A Academia de Padres Bienvenido Bienvenido José Luis Yo quiero ofrecer Una pregunta Al licenciado Al doctor Perfecto ¿Qué tan pasable Es lo que La burguesa Y ese tipo De comida Para los niños Que ellos Prácticamente Se deberan Por eso ¿Qué tan pasable Y cuántas veces Serían lo adecuado Para ellos Consumirlas Mira Yo te digo Que tú se la puedes dar Con una frecuencia Moderada Pero aprende a hacerla ¿Por qué? Porque si tú Aprende a hacerla tú En casa Porque si tú manejas Los ingredientes Si tú sabes Lo que le está echando Esa carne Si tú sabes El sazón Que estás utilizando Es mejor Porque tú sabes Que todo lo que se hace De manera industrializada Y en gran cantidad Es por receta Tanto de sal Tanto de pimienta Tanto no se controla tanto Entonces tú tampoco sabes La calidad de los ingredientes Y esa mezcolanza Que tú no sabes Qué es qué Es más difícil Usted compra una bolsa Por ejemplo De papas Usted le quiere hacer Un agrado al niño Una vez al menos Una bolsa grande de papas De la de freír Que ahora casi todo el mundo Tiene freidora de aire Si no se hacen aceite Y usted se la prepara En la casa Y usa cosas de calidad Sabe la porción Que le está dando Y sabe lo que le está dando A su hijo No es una comida Para todos los días Porque incluso Se gasta más Claro Tú por ejemplo Tienes tres niños Y pide dos Tres hamburguesas Para ellos Y para ti Fácilmente Una cena te sale cara Entonces Eso no es para todos los días Pero el día que se quiera hacer Y es muy válida la pregunta Porque no podemos tener niños Todo el tiempo Como que está enfermo Hágalo usted Es más práctico Y se puede hacer Ya tenemos YouTube Ya todo está ahí Ya nada es un secreto Entonces yo les recomiendo A los padres Quieren agradar a sus hijos Pizza también La pueden hacer en casa Exacto Es mejor Sabe lo que le está poniendo La calidad de los ingredientes Y es más práctico Y hasta involucrarle En la preparación También Compra su sombrerito De cocinerio Y lo pone ahí Que aprenda a preparar su comida Yo siempre voy a decir Es la calidad del alimento No el alimento en sí Tú puedes hacer una pizza De calidad En tu casa Tú puedes hacer una hamburguesa De calidad en tu casa Tú puedes hacer una yaroa De calidad Y con buenos ingredientes En tu casa No la vas a comer todos los días Pero sabe lo que está comiendo Que es lo más importante En esta etapa Exactamente Saber lo que estamos comiendo Si le entregamos nuestra alimentación A la comida rápida Cuando tú preparas comida Para mil, dos mil gente En un día Que es así La calidad se pierde La calidad se pierde Evidentemente Que la pelota Cae en nuestra cancha Como padres Sí Prácticamente En un porcentaje Muy elevado Y en ese En esa responsabilidad Que tenemos Nuestro carrito De supermercado ¿Cuáles cosas Doctor Usted nos sugiere Que definitivamente Tenemos que sacarla De ese carrito De supermercado De no acercarnos a ella Yo les invito primero A observar Los carros En el supermercado Y tú vas a ver La proporción De frutas Que es casi Inexistente Y que todos Si andan con niños Procesados Hay que sacarlos Procesados De la casa Tú no puedes Tener dos niños Y que toda tu compra Se base En jugos de cartón Refresco Papitas Los snacks Galletas azucaradas Porque entonces Tú no estás nutriendo Al niño Hay que sacar eso De los carritos Si usted quiere agradar A su niño Una vez a la semana Usted puede comprar algo Pero no que esas sean Todas sus meriendas No que esas sean Todas sus comidas Y fuera de merienda Y comida Y merienda en la mañana O en la tarde Que el niño se mantenga El día entero Comiendo eso Que pasa mucho Hay por ejemplo Casas Que tú llevas Una caja de cereal Y el niño Se la come De una sentada Eso es un peligro Eso es muy peligroso Y es muy común Ciertamente Me lo dicen los padres Porque muchas veces Yo tengo padres Que son pacientes Y me dicen Ya yo no sé Qué hacer con mis niños Ya después de que Están en una dieta Y se dan cuenta De cómo estaban Alimentándose ellos Ven que los niños Tienen que corregirlos también Claro Y ahí es que ellos Se dan cuenta De todos esos hábitos Que normalizamos Porque no están vivos Estamos normalizando Mucho la mala alimentación Y eso es peligroso Entonces Sería bueno Ofrecerle a los padres Por qué cosas Cambiar Esas papitas Esos juguitos Qué snack Qué picadera Y más ahora en vacaciones Esos niños Están en casa Mucho tiempo Parece que les da Como una ansiedad De lobo Y limpian la despensa ¿Qué podemos entonces Tenerle Para que ellos puedan picar Y todo eso Sus galletas de avena Prepárenle Sus emparedados Con vegetales Porque vamos a disfrazar Los vegetales Para que se lo coman ¿Le gusta mucho al niño El pan? No le prepara un pan Con queso y ketchup No, ponle tomate Ponle lechuga Para que también Se vaya involucrando Ahí la alimentación Un poco más amplia Hay muchos snacks Que sí son saludables Lo que pasa es que No están en todas las cadenas Y enseñar a nuestros niños A comer frutos secos Que no los estamos enseñando Los niños no te comen maní No te comen almendras No te comen pasas No te comen ciruelas Todos esos son snacks Que son más saludables Que se pueden tener En grandes cantidades ¿Y por qué tenemos que darle Esos frutos secos? Los frutos secos Primero porque tiene mucha fibra Sí Tiene mucho colesterol Del que se llama erróneamente Colesterol bueno y malo Pero tiene mucho LDL Sí Que es el bueno Tiene mucha fibra Como mencionaba Grasas que son saludables Y propias Para las articulaciones Para el crecimiento Tiene mucha vitamina D Y tú sabes que es algo Que es natural Que aunque viene empacado Es natural No está procesado Entonces tenemos una opción De que él pueda comer En mayor proporción Sin tener Todos los conservantes Los colorantes Los preservantes Y los aditivos Que tienen los alimentos procesados Y lo podemos comprar También en cantidad Esa es una ventaja Que tienen los frutos secos Y que la O sea Te topas con adultos No como maní No como almendras No como macadamia Y todo eso se da aquí Entonces debemos aprender A comer aquí Así Que también podemos nosotros Agregar El atún Las sardinas Esos también son enlatados Que no estamos Habituados a comer Que pueden salvarte En una merienda Pueden salvarte En cualquier tipo De 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 situación Y es algo Que debemos enseñar A los niños a comer Por la gran cantidad De omega 3 Por la gran cantidad De yodo Ahora que hay tanto Hipotiroidismo Porque no comemos pescado Y hay muchas opciones Realmente que están ahí Que están al alcance Que no son necesariamente Más costosas Que podemos utilizar E implementar Hay muchos tips Que se pudieran dar Excelente El 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 ¿Qué Lo Cuando estamos así Muchas veces Sabemos que Que no se higieniza la mano Que te cobra y te vende Y Y está manoseando todo aquello. Sí. La fruta, yo siempre voy a decir a la gente, la fruta desde que se pela empieza a oxidarse y empieza a perder propiedades. No es que le estoy diciendo que no compre en donde el frutero, pero trate de que se la pelen inmediatamente y usted se la va a comer en caso de que vaya a ser así. Sí. Usted sabe que las venden ya picadas y ya usted no está comiendo lo mismo que una fruta porque la caca es una protección. Tanto del microorganismo, tanto de suciedad como del mismo oxígeno que le empieza a oxidar. Por eso inclusive muchos frutos, tú por ejemplo te comes una banana y dejas la cáscara en el vehículo en la mañana, en una bolsa o lo que sea y en la noche ya está de otro color. Eso es por la oxidación. Entonces, las frutas trate de comérselas, pelarlas inmediatamente se la vaya a comer. Y se la va a comprar en la calle que sea así, una fruta que esté pelada completa y que usted la pide que en ese momento se la pelen. Porque así usted se evita tanto la contaminación cruzada como la contaminación por cualquier insecto y la oxidación y la pérdida de micronutrientes. Los cítricos son volátiles, pierden la vitamina C de inmediato y que inmediatamente se parten o se pelan, van perdiendo propiedades. Siempre, verdad, y quisiera, verdad, que nos recordara, a veces escucharle y decirle, bueno, tengo mi hijo con sobrepeso, tengo mi hijo bajo peso. Una paciente de usted le dijo, ya no sé qué hacer con mi hijo. Esta palabra de aliento a los padres de, ¿es posible, verdad, poder encaminar nuevamente a nuestros hijos a una alimentación sana? ¿Perdimos la batalla? ¿Qué vamos a hacer? Yo lo asusto. Es la sobrealimentación un tipo de maltrato infantil. Darle demasiados nutrientes a un niño, darle demasiada comida por encima de lo que merece y lo que necesita es un tipo de maltrato. No maltrata a sus hijos, es lo primero. Y saber que tanto como es nuestra responsabilidad de educarlos, vestirlos y darle de donde dormir y seguridad es que coman adecuadamente. Y como usted no va a rendirse con la educación de su niño. Es una realidad. Como usted no lo va a sacar del colegio porque él no quiera ir. Como usted no le va a decir, él no va a salir sin ropa para la calle porque él quiera. Así mismo usted tiene que ponerse con la comida de que él no va a comer lo que él quiera. Porque él no puede, no está dentro de su responsabilidad. Cuando él tenga mayoría de edad, si quiere comer carbón, que coma carbón. Pero mientras usted sea un niño, dentro de los ojos de la ley, tiene que comer lo que los padres digan. Lamentablemente. Por más triste o rudo que pueda sonar. O duro que se escuche. Es así. Es así. Mire, estamos sobre el tiempo, doctor. Pero nos llega una preguntita por redes sociales que se la queremos compartir. Claro. ¿Qué batida o jugo recomienda para eliminar grasas y cuál para dar energía? Si no puede... Ok. Para eliminar grasas no existe ningún batido o jugo. Sáquense eso de la cabeza. Esos fueron los infomerciales de los 90 que hicieron mucho daño. Que la gente decía, que bébete tal... No. De físico calórico, ejercicio y comer lo adecuado es lo único. No hay nada mágico para eso. Y para energía siempre los frutos verdes. La mezcla de frutos verdes. ¿Y por qué? Porque a veces decimos, pero ¿por qué el color? Es que según el color hay ciertas sustancias que se tienen en mayor cantidad. Perfecto. Los frutos rojos tienen un tipo de micronutriente que no tiene el verde. Todas las batidas que contengan frutos rojos son para energía. El fruto verde para desinflamación. Entonces, usted quiere más energía. Cereza, frambuesa, el ají morrón que a la gente no le encanta. Pero también para incluir los vegetales también. Todo lo que tenga cáscara roja puede influir en la obtención de energía rápida. Y sobre todo la buena hidratación que casi no estamos bebiendo agua. Perfecto. El doctor deberíamos tenerlo todos los martes. Debería llevarnos para la casa. Deberíamos tenerlo aquí fijo. Atención Martar y Alex, porque realmente necesitamos mucho de esto. Doctor, si queremos justamente esto, tener contacto con usted, visitarlo a su consultorio, dónde lo encontramos, qué información nos ofrece. Estamos en el Centro de Especialidades Médicas Doctor Contreras, Avenida Máximo Gómez 214, casi esquino bando, en las Flores de Cristo Rey. Y como doctor Antonio Contreras en todas las redes sociales. A veces hablamos un poquito rudo en las redes, porque no tanto por el asunto de la alimentación en sí, sino porque ahora hay tantos gurús y hay tanta desinformación, que las personas vienen a ti con un concepto de lo que es la salud y de la alimentación muy errado, pero del cual están muy convencidos. A veces te van a ver que yo diga unas cuantas cosas. No descompuestas, pero no se asusten, que eso es para... Es desde el amor. Agradecemos, doctor Contreras, que haya, verdad, donado su tiempo a nosotros y a la familia que sintonizan Academia del Padre. Muchas gracias. Las puertas de esta casa están abiertas para cuando usted desee volver. Y bueno, familia, ya vieron, verdad, ya estuvimos disfrutando este temazo de gran preocupación e importancia para toda la familia dominicana. Así que ya saben, nos despedimos por el momento, pero en una próxima entrega de Academia de Padres, aquí estaremos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!